Me miras y en lo inmerso de tus ojos me lo cuento todo Me hablas y me preguntas al oído si te quiero un poco Me abraces y tus palabras son ¿Qué pasa mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardará tus rosas para cuando brille El sol Y yo te diré temblando la voz que el tiempo va deprisa Y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchando allá Y yo te diré temblando la voz que el tiempo va deprisa Y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchando allá Ay, pero que mamá Ay, oye, está tan bien Ay, oye, está tan bien Ay, oye, está tan bien Me besas y las palomas de tus manos encaricien todo Preguntas y tus preguntas son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardará tus rosas para cuando brille El sol Y yo te diré temblando la voz que el tiempo va deprisa Y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchando allá Y yo te diré temblando la voz El tiempo va deprisa Y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchando allá Y yo te diré temblando la voz El tiempo va deprisa Y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchando allá Y ella no sé lo que hay Ya yo no sé lo que hacer Mi vida se está acabando Porque se fue mi mujer Todo lo veo distinto Y este que ya se me fue Todo lo veo distinto Desde que ya se me fue Hoy son las noches pensé Ay, se me fue mi mujer 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 Quiero que vuelva otra vez Hay día y noche sufrir Hay día y noche sufrir Hay día y noche sufrir Ay, yo quiero a mi mujer A, M, O, R Amor, amor, amor Es lo que siento por ti A, M, O